Multimedios Vida presenta en septiembre, el valor del mes, la oración, filialidad que nos hace hermanos, con el lema, Padre Nuestro, Mateo 6, 9. Jesucristo es la cabeza del cuerpo místico que todos formamos. Somos parte de un mismo ideal que se manifiesta en su palabra, que todos sean uno. Si ponemos en práctica el profundo mensaje de hermandad, estaremos dando testimonio de que somos hijos de un mismo Padre. Les exhortamos a vivir como verdaderos hermanos. Adquiere tu guía mensual Plan Pastoral llamando al 809-682-0815.